Continuamos con el Minnesota de hoy presenta avances en la tecnología no únicamente a nivel nacional sino a nivel mundial han hecho que nuestras comunidades, particularmente la comunidad latina, esté cada día más conectada. Al mismo tiempo, al avanzar la tecnología y con la inclusión pronta o actual de la inteligencia artificial, cada vez es más interesante navegar a través de nuestros dispositivos móviles que anteriormente usábamos solo para conversaciones verbales y hoy día para decenas si no es que cientos de actividades en nuestra vida cotidiana. Para hablar sobre el tema, contactamos al señor Diego Osuna, quien es líder de mercadeo para la empresa T-Mobile a nivel de Estados Unidos y que tiene una conexión muy especial con Minnesota. Esta es nuestra entrevista. Adelante, por favor. Diego, es un placer el tenerte con nosotros aquí en el Minnesota de hoy presenta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes y pues contento de poder hablarles de todo lo que tenemos para ofrecer. Muy bien. ¿Qué tal si comenzamos conociendo un poco sobre tu trayectoria? Sabemos que tienes una relación muy interesante con Minnesota. Platícanos un poco sobre tu persona y tu trabajo en T-Mobile, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, llevo siete años trabajando aquí en T-Mobile, liderando lo que es la parte del segmento hispano para la parte de pospago de la marca T-Mobile. Y sí, antes de estar aquí, estuve por muchos años, viví en Minnesota, trabajé para Cargill, trabajé para General Mills, tanto en finanzas como en marketing. Así que pues es como muy contento de hablar con todo el público de Minneapolis y de Minnesota. Muy bien. Esta empresa o este network ha crecido mucho en los últimos años. Recordamos que no hace mucho se consolidó con otra empresa también bastante grande, lo cual hace tal vez a T-Mobile uno de los grandes o grande entre los grandes de la telefonía a nivel nacional. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Cómo ha positivamente afectado este gran cambio que lo hace tan grande? Sí. Mira, esto empezó como en el año veinte, doce, veinte, trece. T-Mobile, como tú lo dices, era una compañía relativamente pequeña. Dentro de las grandes era la número cuatro y después se creó que los líderes crearon una estrategia que lo llamamos el un-carrier o como decimos en español el un-carrier y que era básicamente disponer de las reglas algo arbitrarias de la telefonía celular. Entonces, antes existían los data buckets, como te acuerdas, que tenía cierto número de minutos y te pasaban, te cobraban y tenías unos contratos de dos años y tenías que esperar a los dos años para cambiar el teléfono. Entonces, T-Mobile decidió, mire, la manera como vamos a competir es básicamente cambiando las reglas y vamos a darle al consumidor el lugar central de nuestra estrategia de marketing y el primer paso fue introducir lo que fueron los planes ilimitados y eliminar los contratos. Después fuimos agregando cosas como llamadas, textos y datos ilimitados a México y Canadá también. Entonces, eso liberó, pues para nosotros que vivimos en estados fronterizos, la habilidad de poder ir a Canadá sin que te cobrarán extra o cuando viajas a México, ya sea vacaciones o visitar familia, pues es lo mismo que tener el celular aquí. Y fuimos agregando cositas así y después agregamos que el Netflix incluido, cosas que pues ya sabes, Netflix pues tiene, son varios cientos de dólares anuales que te ahorras pues al tener T-Mobile. Entonces, fuimos ganándonos el corazón del mercado hispano poco a poco, llegando a la posición número uno en el 2018 y de ahí no nos hemos movido, hemos seguido incluso incrementando nuestra posición y es algo que tomamos con mucha seriedad porque es una responsabilidad grande. Sabemos que el consumidor tiene opciones y entonces siempre estamos como moviéndonos bajo el lema de We Won't Stop, no vamos a parar de poner, de agregar cosas nuevas, beneficios agregados para el consumidor y eso ha sido la trayectoria de T-Mobile en los últimos 10 años y yo quiero pensar que el mercado hispano ha sido en gran parte una una fundación para ese crecimiento. Sí, por ahí venía mi pregunta, especialmente cuando estás hablando de crecimiento, de aceptación, de nuevas estrategias. ¿Cómo fue que se identificó que el consumidor hispano podría ser parte de ese diferencial para una empresa como la suya? Yo creo que cuando uno piensa en telefonía celular, piensa pues en los planes familiares, los planes que cuando necesitas pues flexibilidad en estilo de vida, de tener o ya sean los super phones más avanzados, los iPhones, los Samsungs o si necesitas para un presupuesto más apretado, un teléfono que sea con buenos beneficios pero un poquito de precio más accesible. Entonces el crecimiento del mercado hispano en Estados Unidos viene llevando esa trayectoria que son en su gran parte pues mucho más joven que el mercado general, se compone de más familias y el consumidor hispano tiene el teléfono como el centro de su de su actividad ya sea laboral o personal. Entonces pues ha sido como una 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 fusión muy interesante que se dio el momento en que el mercado hispano está explotando y la compañía pues estaba buscando este este crecimiento y estos consumidores que yo los llamo los super consumers ¿no? Que no sólo tienes un teléfono sino tienes dos o quieres tener tus tablets y tienes ahora el 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 home internet. Entonces ha sido una buena fusión. Cada en la introducción nuestra mencionamos que muy a tiempo a principios de este verano 2024 y cada verano con estos torneos internacionales o con el deporte en los Estados Unidos creciendo dentro de la comunidad hispana, estamos también viendo un poquito más de presencia de su marca de T-Mobile. ¿Por qué el deporte es tan importante para para su estrategia de mercadeo? Sí, el deporte pues nos conecta ¿no? Yo creo que yo personalmente no es que siga el fútbol todos los días o sepa cuál dónde están jugando los X jugadores en qué equipos en Europa pero para ciertas épocas del calendario ya sea Copa Mundial, Copa América pues se vuelve como algo muy personal y nos recuerda nuestro país de origen. Entonces hemos es un momento en el que queremos llamar a nuestros familiares a compartir las las alegrías o las tristezas dependiendo de qué equipo está siguiendo y hemos lanzado recientemente un producto que llamamos el Stateside International Talk que es las llamadas internacionales. Pero la diferenciación es que sabemos que mucha gente llama internacional usando su WhatsApp o sus apps pero la calidad de una llamada internacional por el network de T-Mobile conectado con las redes en los países de origen es mucho más clara. Y para otras personas que tienen que llamar digamos a familiares que todavía tienen el teléfono fijo el landline no pueden usar las apps entonces esta este este extra que puedes agregar a tu línea por 20 dólares al mes toda la familia o todas las personas de la cuenta tienen llamadas internacionales incluidas a más de 70 países alrededor del mundo en forma ilimitada muchos de ellos en Latinoamérica. Entonces fue como la manera perfecta de lanzar esta campaña haciendo como ilusión de que estás compartiendo los rituales con tus familiares en Colombia, en México, en Brasil, en Argentina. Así que ha sido muy divertido esta Copa América. Muy bien, hablaste sobre la inclusión de Netflix a este servicio de T-Mobile, hablaste un poco sobre los planes y las ofertas actuales pero seguramente hay otros beneficios que tal vez el consumidor no conoce, desconoce y que T-Mobile tal vez no necesariamente promueve. Sí, muy buena pregunta, ese es como el dilema mío de todos los días porque hay tantos beneficios y tan poco tiempo para hablar de ellos. Mira, de mis favoritos te voy a decir, una es que tus impuestos y tarifas ya vienen incluidos, imagínate cuando te llega la cuenta no tienes que estar diciendo, ah, esto era lo que me dijeron que iba a pagar y esto es lo que termino pagando por todas las tarifas y las cosas locales. Esto ya viene en un, te ayuda a manejar el presupuesto familiar de que ya viene todo incluido. Adicionalmente, cositas pequeñas pero que van a, que te agregan es como el beneficio de AAA, del AAA, que ya sea si se te descompone el auto o descuentos de AAA vienen incluidos por un año en los planes. Tenemos también beneficios para los mayores de 55 y los de que sean militares y egresados y veteranos tienen unos descuentos especiales y yo te diría por último lo que le diría al público es la experiencia de ser cliente de T-Mobile. Tú vas a una tienda de T-Mobile y lo más probable es que van a haber expertos móviles que hablen español, que entienden tu cultura, entonces te sientes como que llegas a un lugar que no es extraño, que te sientes cómodo siendo cliente. Y después de que eres cliente, si tienes alguna pregunta, marcas el 611 y te comunicas en español. O sea que el beneficio de cómo te atendemos también es importante para tener en cuenta. Muy bien. Algo que las empresas de la dimensión como la suya hacen es estar muy envueltos con la comunidad. Me parece que el concepto es ser socialmente responsable. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que esta compañía hace, no necesariamente en Minnesota, pero si hay en Minnesota, por favor, menciónalas, nacionalmente para estar muy en contacto, muy dentro de nuestras comunidades? Sí, muy buena pregunta. Mira, uno de los proyectos favoritos míos es el famoso Project 10 Million, 10 millones, que es una iniciativa para llegar a los hogares de menores recursos con internet básicamente gratuito. Hay una serie de requisitos de ingresos para poder clasificar, pero vimos durante la pandemia lo importante que era tener un internet en la casa bueno y confiable. Se veían, pues, en las áreas donde yo visitaba como en Texas, que los chicos tenían que, los padres los tenían que llevar a los estacionamientos de los colegios para tener internet, pues, no era lo mismo poder estudiar si no tenías internet. Entonces, este proyecto está diseñado para cubrir esa brecha digital. Es una iniciativa que ya llevamos varios años en Chimbobo y seguimos, pues, adelantándonos. La otra parte es tanto parte del negocio como parte de llegar a más hogares en las áreas rurales de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que mucha de la población hispana no solamente vive en las grandes ciudades como Minneapolis, como Seattle, como Nueva York, Los Ángeles, pero están en los campos, ¿no? Allá en Minnesota está la gente trabajando en las ciudades como Austin o aquí en Washington, como Wenatchee. Entonces, estamos impulsando que nuestra red llegue a más lugares y hoy por hoy, T-Mobile tiene la red no solamente la más grande, sino la más rápida de 5G. Entonces, llevando esa red a más hogares hispanos. Bueno, finalmente, pues, seguimos muy involucrados con organizaciones nacionales como UnidosUS, que, pues, tienen sus programas también que nosotros apoyamos para cerrar la brecha digital. Excelente. Bueno, pues, estamos conversando con el señor Diego Ozuna. Él es líder en mercadeo para la marca T-Mobile en los Estados Unidos, residente previamente del estado de Minnesota. Diego, tal vez quieres enviar algún mensaje final a la comunidad de Minnesota, suscriptores o no, amigos de tu persona y también de tu network T-Mobile, por favor. Sí, no, yo básicamente, pues, un saludo muy grande. Los invito a que si no han ido a una tienda T-Mobile, que la visiten. También, ahora hemos también reducido las barreras para volverse clientes. Ya puedes venir con tu matrícula consular o con la visa de trabajo o visa de estudiante. Entonces, pues, nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de miembros de nuestra población posible. Y les prometo que si ustedes le dicen que los mandó Diego Ozuna, que los van a tratar muy bien. Eso es todo. Bueno, te agradecemos mucho por tu tiempo, Diego, y esperamos platicar contigo en el futuro cercano. Felicidades por todo lo que haces con tu empresa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Felicidades por todo lo que haces con tu empresa. Felicidades.